Lo que pareciera en un principio un paraíso terrenal, esconde un terrible secreto. Los antiguos, los antiguos, los antiguos. Los antiguos, los llamaban vientos de la locura. Sus efectos devastadores, ya fueron descriptos hace 2.400 años, por Hipócrates, el padre de la medicina, que habló de los vientos Austro y Aquilón, y observó que producían en las buenas gentes, fenómenos tales, como entorpecimiento de los oídos, oscurecimiento de la vista, languidez, pereza corporal, y dolores de lo más horribles. Las variaciones que tiene la superficie terrestre, provoca la existencia de los vientos locales. Estos no suelen afectar a grandes extensiones de terreno, pero sí que pueden ser más predominantes en ciertas zonas. Nos encontramos en el Valle del Tieta, en el macizo central, en la vertiente sur de la Sierra de Credos. Concretamente en Casavieja, una pequeña población abulense, que sufre los efectos de estos vientos locales. Aquí se produce uno de esos fenómenos meteorológicos. Los científicos lo llaman efecto Fohen. Para poder entender por qué sucede esto, tenemos que conocer las causas que lo desencadena. Este fenómeno meteorológico se produce cuando una masa de aire húmeda y tibia del norte tiene que salvar la montaña. En ese proceso de ascensión, el aire se acelerará mucho, perdiendo su humedad, la cual se condensará en la cumbre en forma de nube. En su vertiginoso descenso por Sotavento, ese aire, ahora perderá más humedad. Se cargará de electricidad estática por la fricción mecánica sufrida en todo el proceso, llegando al valle, un aire reseco y caliente, cargado de electricidad positiva. Cuando los habitantes de la zona ven esta nube compacta y blanquecina, que ellos llaman veleta, con forma lenticular, colocada paralelamente a la cordillera montañosa, con un aspecto intimidador, saben lo que está por venir. Unos vientos enloquecidos, que descenderán de la montaña, con rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora. Estos vientos, los acompañarán por varios días, sin dejarlos dormir por la noche, creando destrozos materiales, con riesgo para las personas. Estos vientos resecos, por el efecto de fricción de saltar la montaña, se han cargado de una electricidad estática, muy perjudicial para la salud humana. Nos referimos a los iones positivos. Los investigadores señalan, que una breve exposición a dichos vientos, generan en un primer momento efectos beneficiosos, asociados a una sensación de euforia, acompañados de ansiedad e hiperactividad. Pero luego pasado algunas horas, el efecto se transforma en un insomnio, depresión, agotamiento psicofísico, dolores de cabeza. Pero todo esto al final, puede detonar en cuadros de agresividad y violencia. Esto sucede, porque el cuerpo humano, es una máquina bioeléctrica, sensible a toda la actividad electromagnética de su entorno. Estos investigadores, también saben que los iones con carga negativa, tienen un efecto totalmente opuesto a los anteriores. Estos, tienen un efecto tónico y beneficioso, favoreciendo el desarrollo de actividades y conductas pacíficas, solidarias, benéficas, placenteras y saludables. Pero hay más sobre este nefasto viento, que conviene saber. Este viento que ha llegado al valle, ahora reseco y recalentado, es uno de los responsables del peligro de incendio en la zona. Pues, transforma los pastizales, en altamente combustibles, sumado a la fuerte carga iónica presente en él, Hace que los pastos, arbustos y árboles pequeños y secos, puedan iniciar una combustión espontánea. Esto, sumado a la velocidad del mismo viento, hace que las llamas se propaguen rápidamente, siendo muy difícil su extinción. Desde 1975, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial, vienen prestando especial atención a la electricidad atmosférica, y a los procesos de ionización en la baja atmósfera, por sus repercusiones en la salud. Los estudios han demostrado, que cuando el aire tiene una carga excesiva de iones positivos, adquiere efectos perturbadores, que afecta al estado anímico y al estado de salud de las personas. Los estudios han demostrado, que cuando el aire tiene una carga excesiva de iones positivas, que cuando el aire tiene una carga excesiva de iones positivas,